La termofijadora 5 en 1 viene en una caja de alta resistencia. En su interior el embalaje en icopor está distribuido en triple capa. Cada capa está moldeada en celdas para cada componente. Al abrir la caja encuentras un manual, una resistencia para gorras, una resistencia para esferos, una resistencia plana de 15 x 15 cm, una resistencia para mugs, 4 bases en goma de repuesto y por último la termofijadora plana de 38 x 38 cm. Han llegado las termofijadoras 5 en 1. 5 resistencias intercambiables, sublimas mugs, esferos, gorras, etiquetas, camisas, entre otros. Cuenta con panel digital inteligente con control de temperatura y tiempo, además de 6 modos de trabajo y conteo. Bies plegables que proporcionan una base estable durante el proceso de termofijado. Fácil intercambio de resistencias gracias a sus clips de montaje. Compra ahora y disfruta de inmediato. Somos importadores directo 6 Bogotá y Medellín.